Nota Plus con María Fernanda Erazo y Mauricio Santibáñez Mi nombre es María Fernanda Erazo Mauricio Santibáñez Y hoy en la sección Rugby Femenino Un deporte que aunque no es muy conocido en la ciudad nos dimos a la tarea de investigarnos Acompáñanos Nos encontramos aquí con Lady García, una de las integrantes del equipo de Rugby Femenino Gaias Hola Lady, ¿cómo vas? Bien, gracias, ¿y ustedes? Bueno Lady, cuéntanos un poquito acerca de este deporte Primero este deporte es un deporte de mucho contacto Para ello se requieren de ciertas habilidades que uno aprende cuando viene entrenada No importa si es flaco, si es gordo, si es alto, si es bajo Todo el mundo puede jugar Rugby, cualquier persona en el planeta Tiene dos modalidades, la modalidad 7 y la modalidad 15 Aquí en Cali por lo general predomina para las niñas El 7 se juega, el 7 como su nombre lo dice, pues es de 7 jugadores y el 15 es de 15 Las reglas son más o menos similares en ambas modalidades La idea de esto es hacer tries O lo que se llama por ejemplo al gola, la anotación es un try aquí en el rugby Igual para el 7 y para el 15 ¿En qué has participado? ¿Qué eventos? ¿Qué torneos se realizan aquí en Colombia? Yo soy en un proceso de selección en Colombia y hemos ido a Venezuela Hemos estado también en Ecuador jugando contra esas selecciones Nos ha ido bien en torneos amistosos y partidos amistosos Y aquí en Cali con mi equipo hemos ganado varios torneos farallones Yo he tenido reconocimientos por jugar igual aquí en el farallones como try woman El try woman es la persona que más haga tries o más anotaciones ¿Qué apoyo reciben ustedes de la parte de las empresas privadas o del Estado? En el momento nosotras no Se supone que los equipos de aquí de Cali deben estar asociados a la liga Para ellos se deben hacer mucho papeleo, mucho papeleo Para hacer esa asociación y ser miembro de la liga Cuando uno es miembro de la liga lo que hace la liga es que le da implementos Y por medio de eso también se pueden buscar patrocinios Pero solo a los equipos que están asociados a la liga De resto no, en el momento nosotros no estamos asociados a la liga Y pues lo que conseguimos es porque hacemos rifas, eventos, rumbas y cosas así Bueno, hoy ahora me encuentro con Ricardo, el entrenador de las Gaias Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta trayectoria de ser entrenador de este deporte tan bonito Pues la verdad a mí me gusta mucho el trabajar con las niñas Tiene la posibilidad de trabajar con hombres y la verdad me parece más gratificante trabajar con mujeres Llevo alrededor de 5 años en el rugby, de los cuales 3, más de 3 años he dedicado mi tiempo a ser entrenador ¿Qué aspiraciones tienes con las muchachas de ahora? La intención mía es llegar a ser los campeones locales En este momento somos los subcampeones del torneo local Y pues somos uno de los equipos más fuertes de la ciudad Mi intención es que el equipo a ellas les quede por vida Así que quede como formado así como aquí el fútbol En América o el Cali, exista Gaias como en el rugby Pues obviamente creo que antes de ser entrenador tuviste que estar en un equipo ¿En qué equipo estuviste? ¿Qué trofeos te llevaste? ¿En qué torneos estuviste? Yo inicié mi vida deportiva en legionario rugby en la Universidad de Santiago Ahí practiqué el deporte durante 5 años simultáneamente con el entrenamiento El máximo logro que llegué con ellos fue un subcampeonato en un torneo en Popayán Y otro subcampeonato en la Universidad Autónoma Pero la verdad fue mucho más gratificante el jugar De hecho todos mis logros están es con las niñas Bueno, redes sociales, un celular donde los puedan contactar Y para que más niñas quieran estar en este grupo y que conozcan más de este deporte Mira, en el Facebook nos pueden encontrar con Gaias Rugby Femenino, la fanpage El celular 3153105706 Ese es mi celular y entrenamos los días lunes, martes y jueves de 7 a 9 Nos encontramos aquí con Mariana y con Nathalie, integrantes del equipo Gaias Y nos van a hablar un poquito más acerca del rugby Bueno Mariana, ¿cuánto llevas en el equipo? Bueno, yo llevo alrededor de dos años, más o menos cuando empezó el equipo ya como equipo deportivo de competencia Más o menos todas ya empezaron a llegar después de los dos añitos Pero tienen historia de rugby y camino de rugby desde hace muchos años también Nathalie, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu recorrido con el equipo? ¿Qué participación has tenido? ¿Qué han ganado? ¿Qué han logrado en el equipo? Bueno, yo llegué a Gaias aproximadamente hace un año Con ellas he tenido la oportunidad de compartir en el torneo local que se llama Farallones Donde hemos quedado de campeonas en la categoría B También hemos viajado a la ciudad de Armenia Donde fuimos campeonas el semestre pasado en el torneo del café Ahora nos hicimos en el torneo regional nuevamente Con una pequeña fusión donde quedamos de segundas, de subcampeonas Y tenemos muchas más cosas trazadas para lograrlo ¡Somos Gaias en Radio Show TV! ¡Somos Gaias en Radio Show TV!